Hola, hola, mis espermatozoides ganadores, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentren. Ya saben, mis saludos y mis más cordiales abrazos, donde quiera que estén. Espero que estén pasando todo esto. Como digo en cada video, es necesario decirlo de la mejor manera y de la forma más satisfactoria que podamos sobrevivir a todo este desastre mundial que hemos enfrentado. Me tomo la atribución de hacer este videito ahora. Salí a hacer mi ejercicio, si me pueden ver, estoy caminando en el parque y estoy viendo ya en el parque muchísimas más gente, muchísimas más personas sin máscara, sin guantes, ya más libres. Pero todo el mundo sigue con el distanciamiento social. Cuando estamos caminando tratamos de despegarnos bastante y cosas así. Y entonces me llamó esa la atención y dije, voy a hacerles un video y a mostrarles un poco a mis suscriptores cómo ya se está volviendo a la normalidad por toda mi ciudad, aquí en Tampa, ya saben dónde vivo. Y aquí estoy. Entonces, nada, como les decía, ya estamos volviendo a la normalidad. Las escuelas sí ya nos avisaron a todos los padres que van a permanecer cerradas ya el año entero hasta agosto, que comienza otra vez. Los muchachos van a seguir haciendo sus exámenes y todas sus actividades online como está previsto. Y los lugares se están abriendo poco a poco, paulatinamente. Me he dado cuenta que los negocios más pequeños creo que son los más afectados porque son los que hasta ahora no he visto ninguno abierto. Ningún restaurante. Los restaurantes están ofreciendo comida para el to go, para llevar, pero no todavía ningún restaurante está abierto para llegar y sentarnos y poder comer adentro, con máscara, sin máscara, con nada. Están permanentemente cerrados. Otra cosa que he visto, como los museos, las playas. Las playas todavía están cerradas. Hay lugarcitos, yo vivo cerca de una playa, bastante cerca. Tiene una rampa para tirar botes. Y la rampa de los botes, sí me di cuenta ayer que está abierta total porque estaba a full, repleta de trocas con sus trailers para los botes. Es así, no le cabía un carro más. Sí me di cuenta, pero la playa, lo que es la playa donde te puedes sentar, bañarte, entrar al agua, eso sí, está totalmente, totalmente, están bloqueadas. Ahorita cuando regrese a la casa, si puedo, voy a pasar y se los voy a mostrar que todavía están cerradas. Como pueden ver, aquí la playa de Sampi, lo que es la parte de la playa, de la playa, está totalmente, totalmente cerrada. La playa, la playa, la playa, la playa para bañarnos, permanecen totalmente cerradas, bloqueadas. Florida y sus bellezas naturales, playa, sol, arena y muchísimas cosas más. Tampa tiene atracciones, señores, se puede venir a Tampa. Tampa tiene atracciones, señores, 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 señores. Entonces, quería llegar hasta aquí, porque, como ven, esta es la parte donde tenemos las máquinas para hacer ejercicio que al aire libre y miren también cómo está aún cerrado aún permanece esta parte también cerrado hoy 28 miren qué belleza 28 de abril todavía no podemos disfrutar totalmente en la totalidad de nuestros parques y de nuestras playas para venir y caminar correr y cosas así sí pero no para disfrutar de lo que es el agua a bañarnos no aquí normalmente en este parque normalmente en este parque hay bastantes equipos de que hacen ejercicios team que hacen ejercicios y ahora hasta ahora no he visto ningún ninguno ninguno haciendo ejercicio juntos por lo del tema de distanciamiento social me atrevo a pensar miren esta es la otra parte de la playa igual está totalmente cerrado pero ustedes saben que nosotros somos ingeniosos y no las ingeniamos y cada quien disfruta de lo que tenemos y de lo que podemos disfrutar a su manera porque no venir a disfrutar del aire fresco que despeina pilar que viene y va muy rondo y él sigue ven que se puede venir la tampa como les decía y 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 la otra playa es la que más cerca me queda a mí de la casa a la que puedo venir prácticamente caminando si me lo propongo como pueden ver está preciosa no voy a llegar hasta ahí para no ensuciarme de arena pero la tienen totalmente cerrada también aquí le tienen puesto carteles por todas a por todo lo largo de la playa sobre el día de hoy 28 de abril todavía todas las playas de aquí de tampa lo que son las playas como es decir los las rampas para los botes nuevamente les repito si están abiertos creo que por el momento ya pudieron ver les pude demostrar en el vídeo cómo están las cosas aquí por tampa florida hoy 28 de abril del año bendito 2020 entonces nada mis espermatozoides ganadores me despido espero que todos estén bien como ya les dije anteriormente en el vídeo pasándola juntos en familia disfrutando su momento que ya pronto dios tiene el control y pronto todos vamos a volver a la normalidad yo los dejo por ahora les mando un beso recuerden siempre de suscribirse de darle a la campanita para que youtube les avise de cada vídeo que yo les subo y ya vamos a ir comenzando nosotros también en el canal a ponernos al día con nuestros vídeos ya por ahí le tengo otro vídeo de lo que es limpieza profunda en la casa y se los voy a ir subiendo todos poquito a poco nuevamente les mando un beso y espero que todos todos se encuentren bien bye gente ya tirando sus botes porque la rampa para los botes no están cerradas las llamarcas a las llamadas las llantas una llegada las llantas la llegada Aquí están los Ángeles de comer a los Pelicanos, mira cómo hay Pelicanos en el carro. ¡Vamos! 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 ¿Vamos a ver? ¿A un pecho? ¡Oh, wow! ¡No! ¡Es un montón de divertidos! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a probar! ¿No? ¡Vamos a probar! ¡Ahí no se va a probar! ¡Pull the clothes on! ¡Aquí le voy a dar! ¡Para le de comer a los Pelicanos! ¡Here? ¡Cómómómómómómm! Sobre. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Oh, esta escarfita. ¿Por qué quieres comer? gracias. Muchas gracias. Gracias mucho. Patrica. Digo de este muerto. ah 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 he's fine he's fine yeah but it's fine it's fine can i tell you another please what thank you i 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